Un mensaje moral muy contundente fue el que llevó el Papa Francisco a Irak, considera el diplomático nicaragüense Mauricio Díaz. A mí me ha impresionado la decisión del Papa de irse a visitar una de las zonas históricamente más conflictivas del planeta y decir lo que dijo, dijo un discurso, un mensaje en la ciudad de Ur que es una apelación a la humanidad para encontrar de una vez y para siempre mecanismos de solución de conflictos, de parar las guerras. El Papa se refirió explícitamente a la situación de Siria, en donde ya van cerca de 400.000 muertos por producto de la violencia. Pero entre líneas también podemos leer mensajes a los países más duros. Aunque está en Irak, yo siento que entre líneas hay mensajes dirigidos a Irán, al mundo de los ayatolas, de los fundamentalistas islámicos que siguen insistiendo en que los católicos debemos de desaparecer. La visita del Papa es un espaldarazo a los cristianos perseguidos, reprimidos, asesinados y es un espaldarazo moral de la más alta autoridad de la Iglesia Católica Universal, la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Ojalá que aquí también agarremos la parte que nos corresponde de ese mensaje maravilloso de su santidad. Expone que solo el hecho del viaje del líder religioso y la recepción de las autoridades iraquíes representa una muestra clara de voluntad pacífica en cuanto a resolución de conflictos. Mire, estos mensajes no tienen el respaldo de batallones ni de pánzers, no tienen MIGS, no tienen aviones de guerra, son mensajes morales. Es una autoridad de la que está investida el Papa, es una autoridad moral, esa es su fortaleza. Allá los estadistas, los dirigentes de los partidos, el hecho de que los iraquíes hayan tomado esta decisión es muy importante. Que lo hayan recibido como lo recibieron, me parece que es una muestra también de valentía, ¿verdad? Cuando el mundo ya comienza a abrirse, ustedes sabrán que, por ejemplo, Israel está restableciendo relaciones con países que había cortado relaciones en el pasado, el último creo que fue el Reino de Marruecos. Entonces es muy importante tener presente lo que se está abriendo en materia de relaciones diplomáticas internacionales en la búsqueda de una paz para la humanidad. Marcos Medina, Noticias 12.